Mi siguiente invitada es Maribel Gordón, ella es economista y aspirante a ser candidata de la libre postulación en las elecciones del próximo mayo de 2024. Profesora, bienvenida, ya está de número 5 en la recolección de firmas. ¿Y qué ha sido o qué ha provocado ese impulso que está logrando llegar a esa tercera posición entre esos tres que irán en la papeleta de libre postulación en las elecciones del próximo año? Profesora Maribel Gordón, buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, un proceso difícil por algunas inconsistencias, ineficacias en todo lo que ha sido el proceso gestado desde el Tribunal Electoral. Nosotros fuimos de los últimos en la postulación, en los últimos en comenzar a utilizar el app, un mecanismo electrónico que generó un cúmulo de dificultades y de inconsistencia. Más de 20.000 firmas que fueron, que están en reconsideración y que nosotros consideramos que el Tribunal Electoral debe dar una pronta respuesta de ese conjunto. Maribel Gordón, aproximadamente unas 500 firmas, de las cuales algunas han sido apeladas. Pese a ello hemos podido salvaguardar la representación y la voluntad de la mayoría de los panameños que ha decidido apoyarnos, respaldarnos y que hoy estamos apelando a algunas de ellas y esperamos un pronunciamiento pronto del Tribunal Electoral que se comprometió que en el mes de diciembre estaría un resultado. Vamos a las puertas del mes de febrero y no hemos tenido una respuesta formal, oficial del Tribunal Electoral. Un proceso difícil que nos obligó efectivamente a reestructurar, a capacitar a nuestros activistas, un voluntariado al cual le agradezco el respaldo que nos está dando. Y que hoy efectivamente nos mantiene en esa quinta posición, en una tendencia ascendente, consistente y de la cual en los próximos días estaremos alcanzando la meta del 2% y ubicándonos entre las tres candidaturas de libre postulación hacia el 2024. Profesora, ¿qué hizo que pudieran tener ese buen ritmo últimamente de recolección de firmas y no pudieran inscribir el partido? Bueno, creo que hay una diferencia. Por ejemplo, el Frente Amplio por la Democracia a mitad de proceso se le cambian las reglas del juego. Es decir, se cambia la ley electoral y pone mayores restricciones para las posibilidades de la participación en el 2024. Se ha incorporado una serie de mecanismos con los cuales se puede realizar el proceso de inscripción que no contó el Frente Amplio por la Democracia. Sin embargo, ha seguido, sigue buscando ese caudal de firma que le permita constituirse en un partido formalmente legalizado por las reglas del cambio de la normativa electoral. No podrá participar en el 2024 y decidió, junto con un conjunto de sectores del movimiento social, de sectores profesionales, de sectores patrióticos, e impulsaron una propuesta que sea una propuesta que en el 2024 será la única que lleve los intereses, el respaldo, las necesidades de la población panameña y que aspira a la vida digna, al desarrollo nacional y social. ¿Qué pasaría si no llega usted a estar entre esos tres? Bueno, Maribel Gordón... ¿Qué haría el movimiento progresista panameño en general? Bueno, nosotros somos del criterio que vamos a llegar hasta donde la población quiera que lleguemos y creo que en estos momentos las señales son positivas. En las siguientes horas nosotros debemos estar alcanzando el 2% de guía hacia la magnitud efectiva de colocarnos entre los tres. De no alcanzarse esa firma porque es un proceso que tenemos que decirlo difícil, discriminatorio, clientelista, que siempre hemos saltado, sin embargo, estos obstáculos. El movimiento social seguirá en una tarea de lucha por la vida digna, de adesentamiento, que se acabe con la corrupción, aunque se legible y se generen políticas públicas a favor de las mayorías a acabar con la inequidad social. Lo que hemos hecho históricamente, nuestro accionar, va más allá de un proceso electoral y eso lo han demostrado históricamente las organizaciones del movimiento popular y el pueblo panameño que una vez pasados los torneos electorales generalmente está en la calle porque los gobiernos, la partidocracia, desdice del discurso que sostiene en el periodo electoral y comienza a generar las mismas políticas antipopulares que nos tienen en un alto desempleo, que nos tienen una precariedad en términos de educación, salud, vivienda, obras públicas, que nos tiene con un ambiente contaminado, lesivo, que está lesionando los intereses nacionales y del desarrollo sostenible, que nos mantiene en ser el tercer país en el mundo con peor nivel de distribución de la riqueza. Panamá es un país pobre, sin embargo la pobreza en este país es cada vez creciente. Bueno, usted sigue recogiendo estas firmas, es hasta el 30 de junio, que tienen los candidatos de libre postulación de recoger estas firmas. Hasta el 31 de junio a las 12 de mediodía, así es. Así que bueno, como siempre, ¿tiene activistas, profesora, recogiendo firmas para usted? Tenemos un voluntariado de activistas que está recogiendo a nivel nacional y que hemos recibido el respaldo a nivel nacional. Así es, estamos. Nosotros siempre hemos dicho un planteamiento y es que haremos posible lo que hasta ahora ha sido imposible. Y eso es un plan de gobierno que está dirigido a resolver los problemas nacionales y sociales, a defender el derecho, a pensionarnos, a jubilarnos, a salarios justos, a trabajo digno, alimentación sana y a precios razonables, al acceso a los medicamentos, al desarrollo sostenible, a garantizarle los derechos y las oportunidades a la niñez, a la juventud, a la mujer, atender las áreas rurales, las áreas campesinas, las áreas comarcales que han sido abandonadas y atender en términos generales las áreas urbanas también, que hoy solo mirar el estado de las calles, la falta de colegios para que nuestros niños puedan asistir y cumplir con ese derecho, está siendo toda una odisea para la mayoría de los panameños y las panameñas. Listo. Profesora Maribel Gordón, gracias por esta participación. Le iba a preguntar, tal vez... Dígame. ...toner toda su dirigencia el año pasado en el diálogo en Peronomé no fue lo que tal vez haya retrasado la inscripción del FAT. Perdón, no se le escuchó. Lo que ocurrió y tener toda la dirigencia dentro del diálogo de Peronomé, tal vez eso fue lo que le faltó velocidad para llegar a cabo la inscripción del FAT. Bueno, nosotros tenemos un compromiso histórico y en ese momento, al igual que hoy, la población sigue padeciendo de un conjunto de vicisitudes que hacían urgente y necesario la participación organizada en representación de ese pueblo que clamaba porque se frenara los procesos de incremento de los precios, porque se valorara los problemas fundamentales. El FAT, en ese conjunto, responde a las necesidades fundamentales de la población, pero además, en ese proceso, el FAT registró un conjunto de denuncias al Tribunal Electoral sobre las inconsistencias que se estaban dando, que después han sido visibles y han sido palpables la falta de respuesta por parte del ente rector del proceso electoral y que sí ha inhibido las posibilidades de que se estuviera en un proceso de inscripción para el año pasado, que es lo que exige la nueva ley. Hay que sumar a ello todas las restricciones producto de la pandemia que eliminó prácticamente dos años en términos de lo que es la recolección de firmas. Bueno, Maribel Gordón, como siempre, profesora, gracias por...